Y hacer ese tipo de escenas son muy divertidas, ¿no? Es como jugar uno a los vaqueros, pero ya grande. Mejor dicho, todo este tipo de ficción, a mí no me gusta irme al tema de la realidad y todo lo que pasó, de lo que sería, porque digamos que no soy nadie para juzgar. Pero mientras que uno está actuando, ese tipo de personajes es como, y me refiero a personajes en la serie, es muy chévere las comodidades que da hacer ese tipo de personajes, las cosas, el lujo, la vaina, lo que lo rodea, todo ese tipo de cosas son muy divertidas de hacer. Yo personalmente tengo entrenamiento, yo soy muy amigo y trabajo con una compañía que se llama Conservice y son los que proveen muchas armas para casi todos los proyectos. Entonces, digamos que no se me dificulta, además me gusta, me gusta el tema muchísimo, muchísimo me gusta. Y hacer ese tipo de escenas son muy divertidas, ¿no? Es como jugar uno a los vaqueros, pero ya grande. Pues, en el buen sentido, ¿no? Estamos representando cosas, representando cosas muy, muy terribles que pasaron en el país. Pero como tal, uno como actuar haciendo las escenas, la pasa muy rico. Eso es disparar con permiso el ruido, la adrenalina, eso es muy, muy rico, mucha vera. ¡Gracias!